El 42% del territorio de Santander tiene conflictos de uso del suelo, agravando así la vulnerabilidad de riesgos naturales, aseguró en la capital cuarentena el profesional especializado de la Secretaría de Planeación del Departamento, Edwin Mendoza. El funcionario participó en el taller convocado por el Ministerio de Ambiente, la Casa y la Gobernación, dirigido a los 74 municipios de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Eso se ve reflejado en los problemas de erosión, remociones más, inundaciones, pérdida de capacidad reguladora de las cuencas. Agregó que hay 37 municipios con problemas de desabastecimiento de agua. Esos municipios tienen que tener especial atención a las áreas abastecedoras de acueductos municipales y rurales. El departamento está importando el 48% de la comida, hay un problema de seguridad alimentaria. Entonces, aquellos suelos aptos para producción agropecuaria deben de entrar otra vez a la producción agropecuaria, y los que no son aptos deben de dejarse en bosque protector. Por eso el llamado a que los alcaldes salientes dejen el campo abierto a sus sucesores para que hagan los ajustes de los esquemas y planes de ordenamiento territorial, con los expedientes municipales y las determinantes ambientales, con que ya cuentan 72 de los 74 municipios del territorio de la CAS. Algunos municipios ya están trabajando en revisiones excepcionales, otros están haciendo una revisión de los planes de ordenamiento territorial de corto y mediano plazo, y algunos tendrán que esperar hasta el 2015 que se cumplen ya los de largo plazo. En los ajustes de los EOT, PBOT y POT, debe tenerse en cuenta el ordenamiento rural. En términos de desarrollo de actividades suburbanas, industriales, usos industriales, comerciales, y el ordenamiento de vivienda campesca. También debe incluirse en el ordenamiento territorial la información geológica. Los alcaldes deben incluir la información geológica, pero ya el tema de reservar zonas mineras, zonas geológicas mineras, le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Minas. En este taller, 24 municipios recibieron sus expedientes municipales, y en Santander, solo restan por esta formulación, Curitiba y Villanueva.